El silencio que trajo la noche cautivando tu vida Despierta la llama que llevas hoy en tu ser Sentimientos perdidos que un día alguien te robó Hoy quieres al fin encontrar tu alma y tu fe Te alejaste de quien te quería Te alejaste tus sueños, perdiste el amor Llenaste de ira tu vida, ahora buscas tu perdón Despertarte en la oscuridad, amanecerte en un día nuevo Acariciando al sol Despertar, volver a soñar, sorreírle a la vida de nueva Acariciando al sol Acariciando al sol Despertar, amanecerte en un día nuevo Ahora persigues tus sueños Ya no hay piedras a tu alrededor Ahora eres un hombre nuevo Disfruta el momento y échale valor Despertarte en la oscuridad Amanecer en un día nuevo Acariciando al sol Despertar, volver a soñar Sonreírle a la vida de nuevo Acariciando al sol Despertarte en la oscuridad Amanecer en un día nuevo Acariciando al sol Despertar, volver a soñar Sonreírle a la vida de nuevo Acariciando al sol Acariciando al sol Acariciando al sol Confinigno al sol Solo Acariciando al sol